Yo le dije, a las 11 nos reunimos, llamamos a gobernación, el gobernador está aquí. Yo creo que la forma de construir no es reclamando de esa forma, exponiendo a los niños. Yo sé que les han mentido dos años. Aquí vinieron primero a decir que, no usted, el gobierno pasado, que tenía 100 millones para invertir, que había que presentar, que iban a mover la escuela, llevaran la escuela a otro lado. ¿Qué han querido hacer? Ustedes dicen que quieren esta escuela. Ya tenemos firmado el convenio para hacer el desasolver, tendremos que hacer un muro diferente. Nosotros como municipio nos podemos comprometer, señor gobernador, en hacer un levantamiento con toda la comunidad para hacerle una minga con los ingenieros y le decimos, la reparación de la escuela vale tanto. Si ustedes quieren, podemos firmar un convenio, porque nosotros tenemos la constructora, que se llama MECON, ahora, para coer y que ustedes mismos, ustedes saben cuál es el modelo de gestión nuestra. Aquí están los soldadores, aquí están los que pueden poner el techado, hacer puertas en el mismo barrio. Ustedes mismos administran cómo va a quedar su obra. Yo es lo que me puedo comprometer. Si tenemos que firmar un convenio, lo firmamos. Lo otro, señor gobernador, es que los niños querían que se habilite esta escuela. Dicen que hay dos informes de riesgo donde dicen que es posible habilitarla. Y aún más, porque como ya vamos a tener el desasolver del río, lo que hacemos es bajarle un poco el nivel acá, o sea que con la naturaleza no se puede. Moverlo no sé cuál sea la predisposición del gobierno, pero ya quedan ustedes. Nosotros, el grupo técnico que vino aquí, nosotros 15 días nos demoramos, ¿cierto? En 15 días entregamos ya el presupuesto de cuánto vale rehabilitar la escuela aquí. Porque ustedes no tienen esa unidad, nosotros sí la tenemos. Nosotros le levantamos el proyecto y ya queden ustedes. ¿Cómo lo vayan a contratar? Es que tenemos que ceder de parte y parte. Bueno, ustedes ya saben qué es lo que ha pasado. Cuando no hay proyecto, no podemos decir esto va a costar tanto. Si viene lo de la, ¿cómo decía? Lo de la zonal y no tienen un proyecto, ¿qué habilitan? ¿Qué hacen? Entonces pongámonos de acuerdo con desarrollo comunitario para hacerle una minga, porque los técnicos necesitan saber a dónde está la tubería, por dónde iba la tubería, qué es lo que hay que hacer. Y ustedes que son los deseosos, a ver también qué dice también la Secretaría de Riesgo del Gobierno, si este es un diablo o no. Lo que sí vemos es que se han llevado todo el techo. Y se lo han llevado de aquí mismo. Yo la tengo, pero no tenemos el proyecto. Nosotros somos municipios, nosotros podemos entregar el proyecto. Quince días se convirtió. Y no lo haces con desangües, porque aquí le importa. Todavía para que no se nos vayan a venir. Señor alcalde, yo no quiero decir que tenemos que enseñar. No somos padres de familia, sino que es padre de familia. Y el gobernador. Están jovena y no sigas que se ha estudiado. Son alumnos de aquí de esta escuela. Por eso, aparte de que hay dirigentes políticos, o barrio de familia, sino que es padre de familia. Les quiero explicar, señor alcalde. No necesitamos que hasta que se dé más adelante la construcción de nuestra escuela en un lugar seguro, necesitamos, por ahora ya se dice el dictado, de que está habilitada para ver que nuestros hijos estudiaran. Queremos que cada una de las autoridades, que se la vuelva a construir. Que no se puede decir, porque tenemos que tener un dictado de un triunfo donde el periódico está constantemente. Y la familia, prácticamente el tema que está a los niños sin estudiar, porque no se puede decir a los niños. El alcalde ya explicó. Sí, ya explicó. Sí, ya explicó. Sí, por favor. Los niños que vamos a mantener con el estudiante. Vamos a tener representantes de la familia. La gente que venga a visitar acá. Nos hemos comunicado. Hemos estado trabajando en equipo para debollarles acá. No. Este nunca le he visto. La verdad es que no le he visto. Pero sí, he estado con los padres de familia, los representantes. Sí han estado aquí. Y hemos estado trabajando en equipo. De alguna manera vamos a seguir trabajando en mismo equipo. No nos desorientemos. Aquí estamos para apoyarnos. El gobernador, como el señor alcalde, estamos para construir, no para destruir, lastimar a las personas ni a las autoridades. Estamos para respetar. Para respetar. ¿De acuerdo? Así que vamos a sacar la comisión del Comité de Padres y Familias, el señor alcalde, la gobernación, educación. Nos vamos a reunir cuando el señor alcalde lo indique en el municipio. Puede ser mañana mismo. Y de esta manera comenzamos a rodar esta situación. ¿De acuerdo? ¿Les parece bien? De parte nuestra, ustedes entenderán, si necesitan la constructora para que ustedes puedan hacer el proceso. A través de la constructora no hay ningún problema. Ustedes mismos ven que es lo que, para que puedan tener como ejecutar rápido la obra. Y ustedes mismos llevan su proceso. Nosotros como municipio... Yo soy padre de familia. Soy padre de cuatro de ellos. Pero lo que nosotros queremos en realidad es que se invita a la escuela hasta que se proyecte en planos. Porque nosotros estamos cansados. Estamos prácticamente limpios de financiación.